Aquí andamos otra vez, señoras y señores, aquí con la rasilla, levantando el niño, los tamalitos, estas fiestas no se acaban, no se acaban y sabadios, que vamos a hacer ya después. ¿No es verdad? Hola, hola. ¿No es verdad? Que ahí vienen tus padrinos a ponerte las sillitas, levántate niño lindo, levántate ya no dueles, que ahí vienen tus padrinos a ponerte las sillitas. Son tus ojos bellos de color azul, te deseo tus cabellos, cuán precioso tú. Ya vienen los reyes, ya salen los pasos, ya vienen veloces, ya están por llegar. Son tus ojos bellos de color azul, precios tus cabellos, cuán precioso tú. Los santos, los vagos, los reyes de oriente, ya miran al niño venir a adorar. Son tus ojos bellos de color azul, te deseo tus cabellos tan hermosos. Yo también quiero correr, yo estoy lista para correr para el año que entra. Ya todos contentitos con sus bolsas. ¿Los pasitos, ah? Sí. ¿Muy bien? Este cabello va bien cargado el señor. Pues mire. No te creas, que los siga mi nieto. Si quiere comer. Sí, trago dile. siguen los Dunkin Donuts no, 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 si falta la rosca y los munchkins ya están acá bien happy birthday y si hasta el niño más grande está aquí también very nice very nice ¿qué pelado? ¿pelao? ¿cómo le vas a decir a las nenas en México? ¿pelado? ¿cómo le vas a decir? ¿cómo le vas a decir? deme la niña deme la niña y así tiene que ser casi de este cada quien le toca una ¿tan grande? ¿no así? me falta un pedacito de repasio me había tanta tu suerte que te saliera aquí si lo agarras no, pues es que necesitamos mucho los tacos para el 2 de febrero no, no, no sé ya te toca ya te toca ya te toca ya te toca ¿qué? no, no va a salir porque venía de aquí ese venía de ahí no, cómetelo primero no es tarde pero no es lo mismo hasta que se lo están comiendo tienen que ver ¿qué le quiere? 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 ya al día ¿le haría dos veces? ¡no le cortó! ¿cuántos manos tiene? lo que se dijiste hace rato ¡Copy! ¡Muchas! 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 Hasta que te lo coma, vas a ver si está o no está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my goodness, what happened? Oh my goodness, what are you doing? Let's dance 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 Hey hey hey